qué tal buenas noches mis amigos empires este anoche pasé la temporada 4 en difícil y hoy pienso hacer un vídeo nada más para mostrar un poquito cómo lo hice llevo héroes muy fuertes la verdad es que con ayuda de estos dos gnomos o como llaman estos los goblins uno esta amarilla que me sube ataque y la otra que les baja vida etcétera fue sencillo que incluso lo pasé en automático anoche en modo difícil este lo acabé si sin fuerza estaba peleando solo digamos y pude lograrlo lo cual me dice que el equipo este que traigo es bastante bueno si lo hice este de manera automática no hay razón para no pasarlo a la conciencia eso digo yo si voy a aguantar ese golpe después voy a usar mi cura aunque no me mate ahí está si este nos va a empezar a subir ataque este gnomo entonces entre más lo uso más ataque voy a ir teniendo así que es bastante bastante útil y por eso voy a estarlo cargando tanto como sea posible esos secuaces hasta donde me acuerdo reviven y todavía temporal vamos a estar los matando cada cierto tiempo creo que van a estar reviviendo si no no me quita el sueño la verdad si le devolví su chingazo ya es hora que ovacan haga también lo suyo si directos si lo bueno es que esos aunque revivan van a estar quitando menos cada vez si gracias a la maldición de de la chaparrita esa no importa que que revivan van a seguir teniendo cada vez menos ataque por eso por eso es clave o por eso se vuelve muy fácil con estos dos personajes si quitamos más o menos hay que quitar menos todavía menos vida temporal no tenía el del amarillo el que regresa vamos a darle a mi curador ahí está espérate ya casi lo elimino en esta primera etapa si a excepción de de mi pequeña noma todos los demás subieron ataque voy a guardar ese si me interesa la cura no murió y ahora no murió qué pedo que demonios si muere uno así muere el otro así también si vamos a destruirlo cargar a mis dos curadores si no les digo estas combinaciones que traigo son bastante bastante buenas entonces otra cosa que acostumbro mucho a usar es atacar al punto débil para para paralizarlo por decir algo si esta curadora si puedo puedo no utilizarla en este momento a menos de que sea necesario pero la amarilla la amarilla si la voy a estar usando si esta para que suba más ataque no ha sacado sus secuaces ahí va el punto débil a paralizar ahí va el punto débil a paralizar usar contragolpe ahora sí que saque sus secuaces una cura por si acaso un anti secuaces más ataque menos vida temporal atacar al punto débil así ese 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 vendría siendo el truco mientras estás atacando el punto débil este no importa que no traigas fichas de ese color este de todas formas se paraliza aquí punto débil ataco con anti minions más punto débil así que donde mismo punto débil si por eso estos que son tipo tipo titán esa es la manera fácil de matarlos más ataque voy a guardar a ese el tiro de alucard para cuando invoque sus secuaces pues no no saco secuaces bueno vamos a atacar que más no no lo puedo aturdir otra vez ahora si lo voy a aturdir menos ataque ahí tengo un diamante pero bueno si vamos a tomar el diamante nada más para seguirle haciendo daño ahí está van a caer dos falta una ficha ahí está para aturdir menos ataque todavía y aparte aturdido hasta fácil tan fácil los tipos titán el chiste es por ejemplo cuando llevo a wukong que tiende a a fallar wukong y pues revive si la característica esta es que renace si ya contaba con ello menos ataque todavía si porque no importa que reviva todavía está bajo ese efecto por si o por si no vamos a ayudarle con una cura aquí está para aturdir ahora si le hizo daño amino mux necesito curar 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 pero mientras esté aturdido todo bien todo en orden ahora no lo voy a aturdir ahora si lo voy a aturdir y esta es la manera segura digamos si una curilla la aturdimos con los rojos golpeamos ya no se caminos y bueno ahora no lo pude aturdir de momento ahora si si ahí no la llevamos este carga muy rápido así que es bueno también si está está papitas en realidad ahorita lo voy a intentar también obviamente ya sin audio porque la forma es la misma la misma manera ahorita lo voy a cruzar en modo normal que ya había subido un video pero con con héroes de cuatro estrellas de hecho estoy 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 pensando si llevar este si llevar a la a la goblin esa porque pues llevarla es es fácil es muy buena esa goblin el chiste es llevar héroes un poquito más normales para pues para ponerlos a prueba más que nada ver que si se puede destruir además lo voy a hacer con wukong para ocasiones así normalitas uso a wukong el detalle con wukong es que tiende a fallar mucho eso puede hacer que no le pegue el punto débil y que no lo aturda eso puede puede afectar un poco pero en realidad voy a estar haciendo más daño incluso ahí quedó 11 minutillos en lo que estuve platicando este se me pasó un poquillo el tiempo pero está fácil en realidad y aún así el equipo este que traía es muy bueno y llevar un equipo anti minions puede ayudar mucho entonces voy a intentarlo ahora con un equipo un poco más discretón no voy a decir que es malo porque no lo considero malo pero es de cuatro estrellas baja considerablemente lo que sí es que voy a llevar dos curadores voy a llevar un anti minions un anti minions que más puedo llevar de cuatro estrellas otro otro muy buen curador sería voltus creo que se suman la potencia de esos dos creo yo y al yunai yunai que pega fuerte lo voy a intentar así yunai que cargue rápido no al revés yunai que pegue duro voltus que cargue rápido y los demás que carguen rápido entonces lo voy a volver a intentar este pero a ver esta voy a quitar esta y voy a usar otros manas lo voy a volver a usar pero ya ahora si sin audio simplemente nos vamos a la acción vamos a darle espero no mi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!